No recuerdo lo que hice de eso que te hice, no pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso, no me acuerdo, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz, saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina afrodita Toda la noche me ríe, con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote, yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije que a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Fui a pasarla bien un rato Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo No pasó, no pasó La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Y a ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí No es que te ame No es que te ame Nada, nada Ay, mami Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por cuando me insistas, tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí, no merezco la mejor versión de ti De ti, maldito sentimiento Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de ti Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos Yo ya no extraño tus besos Yo ya no extraño tu cuerpo Y aquellas noches de sexo murieron en el colchón Y que no extrañas mis besos Ahora no extrañas mi cuerpo Ahora no extrañas mi cuerpo Yo ya no extraño tus besos Yo ya no extraño tu cuerpo Aunque descubrí que no extraño tu cuerpo Yo ya no extraño tu cuerpo Yo ya no extraño tu cuerpo Yo ya no extraño tu cuerpo Y tanto tú que te engañas Y tanto tú que te engañas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que aún no ha nacido Otra como yo Tonta No te hagas la tonta Tonta No te hagas la tonta Tonto No te hagas tonto Tonto No te hagas tonto Quieres irte papi por mi vete Yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo De todo lo que por tonto hoy te pierdes Si quieres irte papi por mi vete Yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo De todo lo que por tonto hoy te pierdes Dime a ver Y me preguntó Cuando digo que no te pienso Me disculpaba la aventura Y le he dejado la basura Que tonto bebé A aquel momento inolvidable Cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías Que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido ahora le encuentras mil detestos Tonto Haga la tonta Tonto Haga la tonta Tonto Haga la tonta ¡Suscríbete! 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 No lo mires así Que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Que me comeré mordimientos ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? Por siempre ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave, ay Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Y hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí Al jurarte que él ya fue algo a pasar Y que no pienso en él Cuando estamos a solas amándonos Y que he borrado sus huellas Y olvide su voz ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? Por siempre ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelve? Besándolo suave, ay Dios Así como hacemos nosotros Ay, dime quién sabe ¿Quién sabe Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela ¿Quién sabe Si por alimentar mi orgullo Lo pierdo Por siempre, quién sabe Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave, ay Dios Así como hacemos nosotros Ay, dime quién sabe Alguien lo consuela Alguien lo consuela ¿Quién sabe Alguien lo consuela Alguien lo consuela Alguien lo consuelo Alguien lo consuelo Aquí estoy yo, tengo lo que te gusta Pasan las noches conmigo, sé que tú no te asustas Pero es que aquí estoy yo, si quieres hoy me buscas Si das el paso te sigo, es que no me hace sentido que seamos amigos nada más Oh no, oh na-na-na, oh na-na-na, eh Cada martes de una noche, oh na-na-na, oh na-na-na, oh Tú te vienes conmigo, oh na-na-na, oh na-na-na, eh Cada martes de una noche, oh na-na-na, oh na-na-na, oh Tú te vienes conmigo Hay mucha pero yo quiero con nati-nat, llegó mi turno al bar Hoy el conejo va a sacarle lo de bar La baby es fina pero escucha atrás Me envío una foto sexy con el link de Google Maps pa' llegarle Ma' yo sé que tú quieres probarme Tú quieres encerarme Tú partíces de ti y yo voy a dejarme Esta nena no te sale gratis Te tiene que joder pa' bajarme el panty Yo puedo ser tu baby o tu chica nazi Como quieras que la ponga a mí me sale fácil Me paso todos los días chequeando tu foto Si eras el autor de los corazones rotos Mi paca con cualquiera que quiera la voto No brego con menudo, súbete a mi moto O na-na-na, oh na-na-na, eh Camarante de una noche O na-na-na, oh na-na-na, oh Tú te vienes conmigo O na-na-na, oh na-na-na, eh Camarante de una noche O na-na-na, oh na-na-na, oh Tú te vienes conmigo La baby conmigo tiene una fantasía Yo le dije que sí Que le iba a explotar la nota como si fuese esta sí A tú no yo dile Que yo me sé tu pose favorita Y que él no vive así No entiendo por qué solo somos panas Y nos sobran las ganas de hacer más de ocho poses en la cama Y tiene Dolce y yo la cabana Así que vamos a juntarnos Que nadie sabe si voy a estar mañana Baby es que tú Tienes lo que me gusta Pasan la noche conmigo Lo malo no me asusta Y es que tú Tienes lo que me gusta Tú me dices y yo te busco de una Te lo hago hasta que se esconda la luna Oh na 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 Oh na 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 Toda mente es de una noche Oh na 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 Oh na 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 Tú te vienes conmigo Oh na 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 Oh na 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 Eh Amantes de una noche Oh na 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 Oh na 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 Oh Tú te vienes conmigo Yeah 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 Bad Bunny Baby Bad Bunny Baby Yeah Nati Natasha Nati 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 Vina Records La super fórmula El deseo What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Na, na de na Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te bote la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda na', na' de na' Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ suelo, oh, 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 suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque Ram, pam, pam ¡Suscríbete al canal! Es que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vio me sonrojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me lo hacías Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Ella sin miedo lo hacía, en mi cama la veía Jugando y no me decía que no pa' na' na' Siempre que yo le pedía, decía que también quería Como si fuera pura casualidad Ella no es como cualquiera, eso yo lo presentía Y resultó siendo la verdad Suavecito a mi manera, dijo que le gustaría Que conmigo va a ser la mala Y si queríamos, nos perdíamos Cero presión, llamados y repetíamos Delante de la gente no nos conocíamos Pero en secreto nos comíamos Despacio, volvemos por el espacio Lleguemos a donde sabemos tú y yo Donde tú me dices bajito al oído Despacio, siempre te daba tu espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en tu oído Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio, despacio como cuando me decías Que encima de ti me querías beber Despacio como chocar las olas en la orilla Cuando llega el amanecer Es imposible que te borren las huellas Que dejes en tu piel Ay, es que un deseo como el de nosotros Ya no volverá a nacer Me acuerdo que ella perde en el sofá de tu casa Normal, esto es tan espacial Que me llama hasta la NASA Pa' preguntarme cómo hacía Pa' bajarte las estrellas Todos los días Así que tú tranquila Que yo te lo voy a hacer Como me lo pidas Despacio, baby París en Roma O si quieres Londres Te lo haré Despacio, baby Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Yo me tomaré mi tiempo Mar lento Me disfrutaré el momento Eh Hace falta no te miento Y las palabras siempre se las lleva el viento Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento Y ya tienes a otra vez Serlo lamento y pensando Y intento esconder lo que siento Tus fotos me tienen enloqueciendo Despacio Lo que tú necesitas es una noche de pasión Que sin volarte hagan llegar al espacio Que nadie sepa de lo que pasó Yo al oído le dije Tú las voces eliges Yo sé que lo holgamos Conmigo no lo finges Ya no nos vemos tanto Ahora mi horario complige Pero me está tentando Pa' juntarnos el fin de Juego Me gritaba despacio Cuando me da me lleva el espacio Estoy demasiado buena sin necesidad, Ignacio Estoy igual teniendo pelo rizo, pelo lacio Sé si hacerlo contigo lento es una manía Pa' si me estoy pasando, baby, mala mía Que no paro de pensar en cómo me comía No se me olvida cuando me decías Tú eres mía, ma Con nosotros dos no hay forma Pa' hacer el amor no hay normas Lo de nosotros ya no es normal Porque ninguno se conforma, yeah Con nosotros dos no hay forma Pa' hacer el amor no hay normas Esto que siento ya no es normal Lo que siento por ti no se conforma, yeah Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído despacio Dímelo Nati I'm going through this, oh Nati, na, Nati, na Peanut Records Mavo Kings Mike Towers, baby Hoy sé que te vas Pues un poco tarde Te debiste marchar Cuando me dijiste Que a mi lado no eras feliz Hoy al fin te abro las puertas No mereces más de mí Hoy sufres y lloras El no tenerme te ahoga Dime qué se siente Que no me duela perderte Hoy sufres y lloras El no tenerme te ahoga Dime qué se siente Que no me duela perderte Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Una basura sin palabras, malas rachas, es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, malas rachas, es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, malas rachas, es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no You bad, bad boy, you bad, bad boy 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 Hoy sufres y lloras, no tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Hoy sufres y lloras, el no tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorarte, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorarte, no, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorarte, no, yo noige, no, no... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Abuelita, abuelita. Ay, Tuna. Mimi, ¿qué tú haces por aquí solita? Venga a mostrarte algo, abuelita. Listo. Abuelita, ¿cómo conociste a tu primer amor? Te voy a contar. Ven, sana mi dolor. Uteri, 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 uteri. Uteri, mi corazón está en un ataúd. ¿Quién lo revive? Si no eres tú, mi cuerpo te pide a gritos. Te necesito, tu silencio es un ruido. Que nunca soportaré. Ven, sana mi dolor. Uteri, 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 uteri. ¿Qué? Tienes la habilidad de hacer la mentira verdad. Corría libre, me caso un tigre. Una presa pa' ti, solo un juego pa' ti. Siempre fui para ti, eh. Solo un polvo pa' ti, eh, eh. Mamá me dijo que tú eras un mujeriego. Que fuera precavida y no jugara con fuego. Son muchos los daños cuando el amor es ciego. Mi corazón te llora, 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 llora. Llora por un hombre que no cura mis penas. Llora, 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 llora. Llora por un hombre que no vale la pena. Uteri, 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 uteri. Metiste amor puro y me tiraste un conjuro. Mi confianza en ti la puse. Sé real, ya no te luce. Tenía mucho pretendiente. Y solo tú estabas en mi mente. Me dejaste sola y no pa' siempre. Porque tu sangre está en mi vientre. Mi corazón te llora, 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 llora. Llora por un hombre que no cura mis penas. Llora, 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 llora. Llora por un hombre que no vale la pena. Yo tenía un novio. Teddy, what's this name? Él lo sabía. Y amarlo era mi ley. Me ganó con sus besos. Pero con el viento se fue. Besó en la mi dolor. Oh, daddy, oh, daddy, oh, daddy, oh, daddy. Oh, daddy, oh, daddy, oh, daddy. Oh, daddy, oh, daddy, oh, daddy.